Y es muy amargo ver que no hay capacidad de reflexión en algunos políticos. Es amargo, se los digo, porque uno aspira a que por lo menos en esta batalla que hemos convocado a todo el país para construir una patria decente, distinta, hubiera un poquito de reflexión para decirlo en lenguaje de la calle, para que agarraran mínimo, mínimo, ¿verdad? Uno a veces tiene que agarrar mínimo, bajar la velocidad, pararse, verse por dentro, reflexionar y decir estoy haciendo lo correcto, este es el camino. ¿Es verdad o es mentira lo que se dice? Yo lo pienso bastante, déjenme decir. Yo lo pienso bastante, porque la responsabilidad que me dejó el comandante Chávez, yo la he asumido plenamente y no estoy jugando. Yo sé el compromiso que tengo con él, que tengo con la historia, que tengo con un pueblo y con su futuro. Y yo no voy a pasar por una responsabilidad tan importante como la que tengo. Y cuando esté viejito por allá, decir, no lo hice, no me atreví, no me atreví. Era un monstruo de diez cabezas, como dijo la señora en Sabana Grande que la entrevistaron, y no lo hice. Ayer yo estuve hasta la madrugada, como hasta las cinco de la mañana, pensando en todas estas cosas, viendo reportes, informes, escuchando y leyendo la opinión altanera, prepotente, de sectores de la derecha. prepotente y altanera, donde no hay un pisco de reflexión, y hacen más amarga la lucha aún. Qué bueno sería que ellos salieran a decir, está bien, vamos a investigar. Que se nombre una comisión transparente, y se investigue todas las denuncias de esta porquería que hemos descubierto. De esta y otras más. ¿Le correspondería a ellos lo que nos corresponde a nosotros, compatriotas? Yo lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo. Llevamos más de diez casos de nivel muy importante, no es nivel medio ni bajo. Hemos golpeado desde gobernadores hasta presidentes de institutos y de empresas. Y estoy yendo a fondo, a todo nivel. Pero no se trata solo de algo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo, que es golpear a los que burla la confianza pública, como dice el libertador aquí. Es peor, es peor que el que burla la confianza pública. Mire lo que dice el libertador. Cualquier empleado en la hacienda pública que abusando de la confianza con que el gobierno le ha distinguido se entregue al fraude o malversación de los intereses públicos. ¿Es acaso más traidor a su patria que lo es el que trama conspiración o deserta de sus banderas donde se ha listado en virtud de las facultades perdón, en donde se ha listado ¿cómo? En virtud de las facultades que en mí residen, decreto, Bogotá 22 de febrero del año 22, artículo único. El empleado de la hacienda nacional a quien se justificare sumariamente fraude o malversación de los intereses públicos o resultare alcanzado, por esto se le aplicará irremediablemente la pena de muerte sin necesidad de más proceso que los informes de los tribunales respectivos. Ustedes saben que nosotros no estamos de acuerdo con la pena de muerte. Lo que sí creo es que, y así lo voy a pedir, lo estoy preparando para solicitar poderes especiales a la Asamblea Nacional para llevar al nivel de penas máximas de acuerdo a la Constitución todos los delitos vinculados a la corrupción en todos sus niveles, de todas sus formas. Así lo voy a solicitar a la Asamblea Nacional. Poderes especiales de acuerdo a la Constitución para poder enfrentar este monstruo de mil cabezas. Un monstruo de mil cabezas. Es un monstruo de mil cabezas, no es de diez. Es un monstruo de mil cabezas. Yo les digo a ustedes, compatriotas, la amargura que siento no me la voy a quitar. Yo sé porque uno sabe cuando uno siente algo, ¿verdad? No me la voy a quitar, la tengo por dentro. Es la amargura de ver que una parte del país no reacciona todavía. Ustedes saben por qué. Porque a nosotros nos tocó nuestra generación. Yo tengo cincuenta años y nos tocó vivir amargamente toda esa década de los setenta, ochenta y parte de los noventa hasta que surgió Chávez. Porque desde que surgió Chávez convertimos la amargura de la frustración frente a quienes dominaban y saqueaban el país, lo convertimos en esperanza de lucha, de acción y ya no nos dejamos amargar más por quienes dominaban y saqueaban el país. pero antes yo veía los periódicos hoy no voy a nombrar a ninguno todos saben cuáles son y yo decía sentía lo mismo que en el año setenta y seis setenta y ocho setenta y nueve ochenta ochenta y dos ochenta y cuatro que uno abría los periódicos y veía con impotencia cómo se destruía un país y uno ve con impotencia en la prensa burguesa cómo el mundo al revés tratan de convertir en perseguidos y en héroes quienes están destrozando la moral pública en todo sentido mucho más allá de lo que se puede publicar y mostrar por la decencia propia de la vida pública y por respeto al ser humano inclusive. el mundo al revés en la prensa de la burguesía y eso amarga porque uno aspira a que todo aquel venezolano venezolana más allá inclusive de las diferencias ideológicas se active en su conciencia para una batalla por los valores nuevos de la sociedad que beneficia al final a todo el país yo solo pregunto a quien puede perjudicar la lucha por una nueva ética política del país por una nueva moral pública por unos nuevos valores en el manejo de la vida social de la vida política del poder a quien puede perjudicar a una minoría por eso es que esa minoría que todavía tiene mucho poder económico reacciona y trata de presentar el mundo al revés yo solamente les digo que en esta lucha vamos a continuar despertando conciencias despertando nuevamente a Venezuela porque si nosotros no logramos despertar las conciencias mayoritarias de una Venezuela que quiere futuro podríamos entrar en una etapa de reversibilidad de los cambios revolucionarios que ha vivido nuestra patria podrían nuevamente los antivalores de las clases antes dominantes posicionarse para manipular la conciencia de millones el hecho de privatizar la política compatriota yo veo con amargura que mucha gente decente de este país todavía cree que es normal que un grupo de empresarios con dinero muchos de ellos mal habido se apodere de un diputado y lo convierta en su pieza para sus intereses en una institución constitucional que es el parlamento hay venezolanos que creen que eso es normal compatriota y si volvimos a llegar al punto en que hay venezolanos que creen que es normal que la corrupción y el poder económico domine el poder político pudiéramos estar llegando al punto de reversibilidad de la revolución bolivariana y de todos los procesos que han costado luchas para rescatar la independencia para relanzar la idea de república para relanzar el sueño bolivariano de grandeza de esta patria yo llamo a la conciencia nacional que sé que existe al sentimiento más profundo de amor a la patria que sé que existe al sentimiento de amor profundo por el derecho al futuro que tienen los niños y las niñas que nos cantaron hoy aquí y lo llamo desde un sentimiento de indignación porque quiero convertir la amargura que tengo producto de la insensibilidad de conciencias que aún no despiertan convertir la indignación ni en lucha y forzar la barrera como lo hizo nuestro comandante Chávez pero tenemos que hacerlo colectivamente forzar la barrera de una república que tiene derecho a actuar de otra forma a vivir de otra forma que tiene derecho a vivir y aspirar a ser una sociedad de hombres y mujeres honestos solidarios solidarios no vayan a creer ustedes que solo nosotros vemos la espiga en el ojo ajeno no seríamos unos estúpidos si hiciéramos eso yo solamente no veo la espiga en el ojo del que estamos denunciando es que la primera acción que tomamos fue en la propia espiga hay quienes dicen que existe una boliburguesía yo estoy investigando y a fondo que nadie chille después que nadie pero yo pido el apoyo del pueblo que nadie se paralice porque a veces se paralizan hay compañeros y compañeras que se paralizan cuando se toman medidas de autoridad medidas de fuerza medidas audaces hay momentos de la historia que esto sucede cuando uno tiene grandes retos hay gente que se paraliza hay gente que se paralizó cuando estaban derrocando y acabando con Hugo Chávez enero febrero marzo abril 2002 y luego reaccionó cuando se dieron cuenta que era verdad nuestra denuncia de que querían imponer una dictadura y fue mentira lo que dijimos enero febrero marzo con pruebas en la mano denunciamos el manual del perfecto golpe de estado y el golpe de estado hasta lo dijimos con nombre y apellido claro la revolución era muy débil todavía estaba empezando era una niña de dos años la niña de dos años noqueó al golpe le ripostó de manera contundente para poner un ejemplo nada más Chávez nunca se paralizó frente a nada yo lo viví al lado de él intensamente lo viví recuerdo cuando estaban derrocando a Evo en el 2008 agosto 2008 septiembre 2008 recuerdo las llamadas que me hacía desesperado que vamos a hacer recuerdo llamando a presidente por presidente de Sudamérica y luego la presidenta Michelle Bachelet con toda esa convocatoria llamó a la reunión de UNASUR que cosas de la vida ¿no? esa reunión de UNASUR se hizo el 11 de septiembre del año 2008 estábamos en la moneda 11 de septiembre del 2008 35 años después de que fuera derrocado y llevado a la inmolación el gigante aquel presidente eterno mártir de nuestra patria grande Salvador Allende y había gente paralizada viendo y entonces el presidente Chávez decía ¿y qué vamos a hacer? me decía y yo fui testigo de cuando conversaba con algunos compañeros colegas del presidente Chávez ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que esperar? ¿que nos entreguen a Evo derrocado o el cadáver de Evo para reunirnos y condenar el golpe de Estado o lo hacemos antes? para poner un segundo ejemplo se reaccionó a tiempo en un momento difícil en donde los medios de comunicación presentaban todo como revueltas populares en contra de un presidente ilegítimo y de un régimen igual que aquí pues ese cuento ya no lo sabemos reaccionemos compatriotas en todas las batallas diarias nosotros estamos llamando a la construcción de una cultura del trabajo de la disciplina social del trabajo y la disciplina social de la unión bueno en fortalecer los valores de la igualdad de la solidaridad de la hermandad del amor mutuo entre todos los venezolanos y las venezolanas el amor amarnos de verdad amarnos solo del amor podrá surgir lo bueno y lo grande solo del amor podrá surgir una nueva sociedad no del odio no de la mentira la manipulación estamos llamando a construir una sociedad distinta y yo sigo convocando entonces a todos y a todas al despertar nacional un nuevo despertar para la construcción de una nueva ética política para echar los cimientos ciertos de la irreversibilidad de estos procesos de cambio de estos procesos revolucionarios de este proceso de patria que vive Venezuela que nadie se duerma yo se lo dije ayer a varios compañeros en la noche les mandé un mensajito a varios y otros conversé porque a veces veo que algunos compañeros se quedan engatillados en el momento que hay que actuar que hay que despertar conciencia que hay que movilizarse a veces y ustedes saben que lamentablemente desde el 5 de marzo como dice Isaías Cañizales desde esas 4 y 25 de la tarde el gran despertador de todos el que con el látigo iba sacando mercaderes del templo ya no lo tenemos aquí físicamente lo tenemos aquí pero tenemos que activarlo todos los días todos los días por eso yo les decía que denuncian la existencia bueno la oposición en primer lugar denuncia y denuncia y jamás ha presentado una ñinga de prueba pero yo no los voy a esperar a ellos no los voy a esperar a ellos hay varias líneas de investigación ya desarrollándose porque nosotros no vamos a permitir el surgimiento supuesto de una buliburguesía que reproduzca el como si como que le dice Dussel el metabolismo diabólico del poder político del capital y más temprano que tarde esta revolución desde adentro surjan sus propios diablos para traicionar al pueblo eso puede suceder hay suficientes ejemplos políticos en América Latina y en el mundo y en el mundo hay suficientes ejemplos políticos de como desde adentro se generan así como el cuerpo genera frente a virus los anticuerpos desde adentro se generan los virus que pudieran ser mortales para estos procesos hermosos de esperanza de revolución y de cambio así que compatriota yo quisiera comprometerme con ustedes